La falta de liquidez del gobierno ya ha comenzado a afectar los servicios de salud en Puerto Rico. Por un lado, diversas aseguradoras del plan MiSalud han dicho que podrían dejar de brindar servicios a sus pacientes debido a la deuda que la Administración del Servicio de Salud mantiene con ellas y demás proveedores. De otra parte, el Centro Médico en Río Piedras contempla eliminar algunos servicios para el mes de julio. Sobre la crisis fiscal y qué medidas tomarán para evitar que se afecte la salud de los puertorriqueños, conversamos a fondo con Ricardo Rivera, director ejecutivo de Asset. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ayer tuvo la oportunidad de reunirse un tanto informalmente durante la visita al Centro Médico con el secretario del Tesoro, Jacob Luh. ¿Nos puede informar que más o menos discutieron? Sí, en la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, nosotros estuvimos en el recorrido junto a la doctora Ríos y al administrador de ASEM, que es Irving, estuvimos dando el recorrido con el secretario y estuvimos hablándole de los retos que estamos enfrentando. Por la parte del centro médico, pues la secretaria estuvo diciéndole todas las cosas que ellos necesitan y que no tienen, pues por la falta de liquidez. Y nosotros por el otro lado estábamos dándole a él la alerta que a medida que la liquidez del gobierno central se afecta y no llegan los fondos, nosotros no podemos parearlos con los fondos federales y así que no podemos hacerle el pago ni a la aseguradora, ni a Centro Médico, ni a nadie. Lo que se hace para ustedes mucho más difícil porque hay que parear esos fondos. Se hace muy difícil porque a pesar de que todos conocemos el reto que nosotros estamos afrontando con los fondos federales que se acaban para diciembre del 2017, pero la realidad del caso es que esto es un sistema de reembolso. Tú recibes el dinero local, yo le certifico al gobierno federal, el gobierno federal me envía su porción, yo pago y le envío evidencia del pago. En este caso, si no tenemos los fondos estatales, no podemos accesar los federales aunque estén disponibles. Así que eso crea una reacción en cadena que entonces imposibilita que la CES entonces le paguen a los planes médicos, los planes médicos no le van a pagar a los proveedores y los proveedores a su vez dicen, pues si no me pagan no voy a dar los servicios a la ciudadanía y el que se ve afectado al final de cuentas es el ciudadano. Bueno, ¿y cómo piensan enfrentar ustedes la reducción de servicios en el centro médico? Mira, nosotros estamos trabajando de cerca con ellos y obviamente ellos a pesar de que están haciendo su ajuste van a hacer los servicios que otros hospitales no están ofreciendo en estos momentos. O sea que va a ser un poquito difícil pero no imposible el poder manejar la situación. Sin embargo, nosotros estamos y lo he hablado con el personal de allí, hemos estado en estrecha comunicación para ver cómo nosotros podemos ayudar en el proceso y asegurarnos que los planes médicos le paguen rápido al centro médico para que así tenga un flujo de caja. Y los hospitales privados también se van a afectar porque ya no podían enviar sus pacientes al centro médico por la falta de servicios, o sea, habría un mayor cernimiento por parte del centro médico. Mis palabras textuales al secretario del Tesoro fueron, a la medida que ustedes no ayuden a la liquidez del gobierno central y esos dineros afecten el funcionamiento del plan de salud del gobierno, ustedes están contribuyendo a una catástrofe humanitario, no es una crisis, es una catástrofe humanitaria porque estamos hablando de 1.6 millones de puertorriqueños, el 47% de la población de Puerto Rico que se va a ver afectado. En días recientes el ex secretario del Departamento de Salud, Enrique Vázquez Quintana, dijo que el gobierno podría economizarse hasta 500 millones de dólares mensuales. Entonces, sí, se hace una reducción en los pagos a las aseguradoras. Matemáticamente eso es imposible y te voy a decir por qué. De cada dólar que se paga en la reforma, 90 centavos van a los servicios básicos. Si tú le privas al plan médico y le privas el dinero, ¿qué ellos van a hacer? Ellos le van a privar el dinero a los proveedores. O sea, ¿a quién estás afectando? A los médicos, a los hospitales y a su vez, al afectarlos a ellos, ¿a quién estás afectando? A la ciudadanía. O sea, esto es un efecto dominó, que no es así de sencillo, pues quítale esta parte que las demás van a seguir funcionando porque todas están interconectadas. Bueno, y si el Congreso no actúa en la crisis fiscal de Puerto Rico, ¿qué se prevé en el aspecto de la salud que es tan vital, tan importante para la isla? Bueno, además del secretario de Salud, estuve en conversaciones con CIEMES, que es nuestro regulador federal, y yo le estaba diciendo, mira, yo estoy en alerta porque a medida que el gobierno central no nos pueda dar esos fondos, estamos poniendo en jaque y en peligro los servicios médicos que están recibiendo 1.6 millones de personas. Y esto no es, o sea, esto tiene rostro humano y tiene condiciones humanas. Estamos hablando de que el que se hace diálisis no va a poder hacerse el diálisis. Si estamos hablando de la gente que sufre de cáncer, no va a tener el acceso para los tratamientos de cáncer. El que es hemofílico tampoco hace un medicamento. El que depende de un medicamento para que no rechace su cuerpo un órgano que está trasplantado, también se va a ver afectado. Y así miles de condiciones, asma, diabetes, entre otras muchas, que nosotros tenemos una prevalencia más grande que los Estados Unidos. Y eventualmente lo que va a pasar es que se van a ver afectado su salud y aquellos que puedan viajar van a coger un avión y van a ir a los Estados Unidos a recibir sus servicios, lo cual le va a salir más caro al gobierno federal y va a salir también más caro al estado recipiente de ese beneficiario que si ellos sencillamente dan los fondos para que reciban los servicios aquí. Solamente a manera de matemática. Nosotros damos el servicio completo por 165 dólares por persona por mes. Ese es el promedio. En los Estados Unidos, en el sistema Medicaid, a ellos les cuestan más de 500 dólares por mes. Bueno, Ricardo Rivera, director de ACES, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti.